La vacuna de Pfizer contra la COVID-19 podría estar aprobada en Europa antes del próximo 29 de diciembre. Así lo ha anunciado la Agencia Europea del Medicamento, que está acelerando el procedimiento para dar los permisos a las farmacéuticas que lo han solicitado. El preparado de la compañía moderna podría recibir el visto bueno del organismo dos semanas más tarde, el próximo 12 de enero. Ambas vacunas se basan en una modificación del ARN sintético y muestran una eficacia superior al 90%. Si se respeta este calendario, la campaña de vacunación comenzará en Europa a finales de mes o principios de enero, un hito histórico, ya que el proceso normal de pruebas y verificaciones de vacunas puede durar 10 años. Será un gran paso adelante hacia nuestra vida normal, decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hay luz al final del túnel, pero todavía tenemos que ser disciplinados hasta que hayamos alcanzado finalmente una vacuna que sea apropiada para erradicar este virus. Más de 400.000 personas han muerto en Europa desde que se desató la pandemia de la COVID-19, un millón y medio en todo el mundo. Las vacunas de Pfizer y de Moderna costarán entre 15 y 21 euros y necesitarán almacenarse a muy bajas temperaturas para mantenerse estables, lo que supone un auténtico reto de logística.